Quiero que lo entiendan, cuánto cuesta una Bloomberg Terminal, un televisor de Bloomberg. Vamos a ver, vamos a ver dónde, aquí está, dónde, cuánto cuesta una terminal legítima para conectarse de forma directa al piso de la bolsa, o sea, al inicio del intercambio, que no hayan intermediarios, que se le llaman las DART, que son las DRT, que no hay intermediarios, no hay nadie metido ahí, que el precio que ustedes le dan acá es el precio que hay en el piso ahora mismo. Y cuesta 27 mil dólares nada más el servicio de tener una terminal, o sea, en la oficina mía tenemos 11 terminales y son 260 mil. ¡Hello! Son costosas estas herramientas para poder que en una oficina estén 5 personas trabajando contra una misma cuenta. ¡Hello! ¡Hello! Una cuenta de 6 millones de dólares y hay 5 operadores haciendo operaciones indistintas, de indistintos activos contra una misma cuenta porque hay una terminal acá, hay otra terminal acá y eso no se permite para los usuarios normales, regulares. Usted abre su E-Trade plataforma o Trade Station o Ninja y usted nada más puede abrir Ninja o Trade Station en una sola computadora. Tan pronto se abre en otra computadora, la suya se apaga. O sea, hay regulaciones federales que son importantes saber que estas regulaciones federales son extraterritoriales. No es para el gobierno ni el territorio americano. El gobierno americano, bajo ley federal, estableció que sus leyes y los crímenes que usted cometa no importa donde usted esté comitiéndolo. Estoy haciendo un live, un vivo en TikTok, pero usted está usando TikTok Estados Unidos. Todo eso es crímenes en territorio americano y donde usted se quiera se meta, yo te voy a encontrar y te voy a sacar.